La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos los hermanos que nos ven y nos oyen a través de este medio de comunicación, a todos los amigos de Radio Natividad. Hoy la Palabra de Dios a través del Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos del 42 al 51 nos hace entrever cuál es el proyecto de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros escuchamos el proyecto de Dios, pues debemos abandonar un poco cuál es mi proyecto. Entonces, tenemos una diversidad de conceptos en ocasiones de qué es lo que quiero hacer para mi vida, de cómo es mi vida y de cómo estoy viviendo mi vida. Cuando en la Palabra de Dios nos muestra la persona de un dueño, el dueño de una casa, ¿qué es un dueño? Cuando usted en su casa sabe que usted es el dueño de su casa, obviamente, se puede demostrar, puede demostrarle a sus vecinos, a todas las personas que están a su alrededor, de que usted es poseedor y se considera, sí, poseedor de tantas cosas materiales, la cocina, el cuarto, todo. Entonces, la persona que se considera tan poseedora de tantos bienes y vive tan aferrada a tantas cosas en este mundo, podrían ser bienes materiales y así como podrían ser también bienes espirituales. Termina siendo una persona que es engañada. ¿Engañada por qué? ¿Engañada por Dios? No, no es engañada por Dios, es engañada por sí misma, porque dice la Palabra de Dios que posiblemente llegue un ladrón en el momento que usted menos se lo espere. ¿Y con qué se nos puede semejar a nosotros ese ladrón? Pues ese ladrón podría ser quizás la muerte. Llegará el día en que menos nosotros lo estemos esperando. Y ese ladrón nos despojará de todo lo que usted cree haber tenido. ¿Cuál es la invitación que el Señor nos hace en esta Palabra? A que nosotros nos dejemos sencillamente convertir en unos servidores, en unos esclavos. Aunque en el Evangelio decía ya no te llamo esclavo, ya no te llamo siervo, sino que te llamo amigo, porque te he dado a conocer todas las cosas que mi padre me ha dicho. Entonces, ya nosotros dejamos de ser esos esclavos, nos convertimos en amigos del Señor y, por tanto, al ser esos amigos, pues ya comenzamos nosotros a actuar como actuaría un verdadero amigo. ¿Cómo actúa un verdadero amigo? O en aquel momento un esclavo. Con fidelidad, con certeza. Y un amigo es también una persona prudente y conocedora de su Señor. Entonces, apoderemos de esos conocimientos. Apoderemos que nosotros nos sintamos seguros solamente cuando experimentemos que verdaderamente somos servidores y amigos de Dios. Esa es la garantía, ese es un verdadero tesoro que nosotros podríamos degustar o disfrutar. Entonces, el Señor nos permitirá a nosotros de entrar a esa boda prometida. Nosotros podemos entrar a esa boda que el Señor nos hace la invitación. Podemos formar parte de la alegría que el Señor nos regala a través del conocimiento de su palabra y de esa manera, solo de esa manera, podremos heredar el reino de los cielos. Despojándonos de todo, dejándolo todo y sencillamente convirtiéndonos en servidores, amigos, fieles, conocedores del Señor. Hoy les regalamos la bendición de parte de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Alegría! Adiós!